Coño, me he equivocado y suelto dos conjuros de sangre. Toma, vamos a tope con la katana. Otro a la mierda. Ese también va a recibir. Aquí no queda títere con cabeza. Nunca mejor dicho, porque se las corto con la katana. Hola a todos mis suscriptores de YouTube, mi familia, mi ser, mi todo. Venimos con un nuevo capítulo del Jericho. El exorcismo. Parte de los misioneros del comando Jericho, con la ayuda de los británicos, deberán crear un señuelo mientras Rawlings, acompañado de Church y Cole, se infiltra en la guarida de Lighthammer para averiguar cómo cruzar en la siguiente brecha. Vamos a ver qué pasa en este capítulo hecho nuevo. El exorcismo, se llama esto. Vamos a empezar a dar hostiazos como panes por la niña del exorcista esta. Vamos a... La lentejita, la lentejita. Ahí estamos, estamos a tope con las de... las de lentejita. Ya pueden traer una o siete que nos las cargamos todas. Vamos para allá. Eh, este sitio me suena de un capítulo anterior, o de un par de capítulos anteriores. Donde vinimos a hablar con... la novia del Golfo y... y donde había tantos aquí ordenadores que utilizaban MS-2. Vamos a ver por aquí. A ver qué se gestiona. ¿Qué pasa? Vamos para atrás. Dice el Golfo, chuch. Es que... que chuch. Qué peñita por ahí. Pues vamos a liarla. La vamos a liar gorda. Muy gorda. Y como nos enteran de una mierda, lo vamos a dejar aquí... para liar las carchas. Toma, 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 toma. Ya está. Esa última de regalo te la dejo a ti, ¿sabes? Si los llegamos a avisar, nos abren el culo bien. Sí, sí, estamos perfectamente, Golfillo. Vamos para abajo ahora. Estoy cagadito. Me acuerdo un poquillo del juego hoy. Por aquí hay peñita. Porque no nos hemos venido tres... para que luego no nos venga una buena horda, ¿sabes? Coño, yo también soy tonto. Los he tirado pa' mierda. Vamos a disparar. Que viene por ahí un... Ven acá que te digo, digo, digo. Si te digo, Diego, no digo lo que te digo. Toma por culo. Bueno, el fuego no se abre. El fuego... Bueno, no sé. Pero el fuego no se abre, ¿vale? Vamos a dejar aquí un conjuro de sangre. Paralizamos aquí a la peña. Coño, me quiero agachar, pero... Ahí. Vale, el conjuro de sangre se ha ido a la mierda. Ahora os soltaré otro. ¿Mierda qué? ¿No ha pasado nada? No está nadie muerto. ¡No mola! Vamos a dejar otro aquí. Y recargamos. Joder, macho. ¿Cuánta razón tenía el cosa? Coño, por ahí detrás va a venir alguien. ¿Por qué me muevo tanto? Dispara, cojones. Vamos a disparar. Ahí está, el grandote. A ver... A ver... Ahí está. ¡Eh! ¡Perro! ¡Perro! ¡Estás quieto, perro! ¡Cojones! Cagao, que eres un cagao. ¡Eh! Ya viene otro por ahí, claro. Que nos quiere abrir el culito. Primero vamos a poner esto. ¡Eh! Pues me extraña que no le haya abierto el culo a Church. Adiós, adiós. Como mueramos ahora, le hemos cagado. Estamos solos. Ahí, te ha abierto el culo con la katana. Ahí. Cuidamos a Cole y a Rowlings. Venga, golfillo. Que ya sabes que no me gusta que estés... ¡Abajo! ¡Eh! No mola por aquí. Bueno, sí mola por ahí, pero... Que no. Que vamos a parar el gordo ese. ¡Eh! 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 Venga, disparar, cojones. Estoy seguro de que ese tiene un... Un depósito o algo para el fuego, pero... No tengo cojones nunca de encontrarlo. Venga, vámonos. La katana ahí a punto de sacarla. Venga, vamos muchachos. ¡Vamos muchachos! Aquí. Voy a elegir a Rowlings. Un poquito. Golfo. Golfo. No me gusta cómo están configuradas ahora. Cojones. Que las configure él solo porque le gustan al golfo así, ¿sabes? Pues ya está. Si está batido, está batido. Es lo suyo. Venga. Venga. Vamos a pillar a Cole ahora. Me gusta pillarme al máximo de gente. Ponemos un bucle aquí. Que esto es malo. Esto también os servirá de guía a algunos. En plan, aquí te hay que hacer eso. Porque esto no es... Esto no es siempre... Tiro al blanco, ¿sabes? Aguanta, campeona, que ya voy. A esto hay que darle caña. ¡Mama! ¡Mama! Empezamos bien. Me acoso. Bueno, ya no hemos empezado porque estamos ya... Hemos pasado la mitad, pero... Me van a abrir el culo entre los dos. ¿Qué? ¿Queréis que hagamos un trío? Coño, solo puedo tirarle... Y ya no me quedan. Básicamente. Es básico. Ahora. ¿Ahora haces un reabastecimiento? Anda huevos. Me voy a poner las granadas. ¡Eh! Me ha abierto el culo. Me ha asustado. Tengo que volver atrás. Con el bucle le voy a dar balas. Hola, bonito. Te voy a dar... Te voy a dar con las balas. Hostia, a los golos que ya me lo he caído. Ahí estamos. No, no. Ya hemos machacado a quien teníamos que machacar. Hola, bonitos míos. Venga, vamos pa'lante. No tenéis que... No veis que está el icono... Pa'arriba. Venga. Ya estamos aquí... Ya estamos aquí. ¿Qué es esto ahora? ¿Quieres unirte a nosotros? Nunca rechazamos carne de la buena. Mucho menos la de un hombre de Dios. ¿Cómo andamos de fe, padre? ¡Hombre, soy cura! ¡Hombre, vamos a hacer de esto menos charla! Yo creo que... Eso va a ser así, ¿sabes? ¡Hostias! ¡Chuch! Vamos a dar caña aquí. A la... A la... La pava esta. No te digo yo que esto iba a ser como la niña del exorcista. Solo falta que le dé vueltas la cabeza y empiece a escupir... Vómitos... Extrasensoriales, ¿sabes? Coño, me he equivocado y suelto dos... Dos conjuros de sangre. ¡Toma! Vamos a topo ir con la katana. ¡Otra la mierda! Ese... También va a recibir. Aquí no queda títere con cabeza. Nunca mejor dicho. Porque él se las cortó con la katana. Venga, Golfo. Tengo un par de huevos. Las moscas. Las moscas no, por Dios. Que nos invaden aquí las moscas. ¡Eh! Cobre, hija mía. ¿Dónde está el golfo? Ahí estamos. Venga. Vamos a por este. Te doy la escuela de la katana muerto, por si acaso... Conjuro de sangre. Para paralizarla. Claro que sí. Hay que quedarse ahí. Yo creo que tenía que haber ido Church cuando la... Pasaba lo de la niña del exorcista. Así la paraba, ¿sabes? Con un conjuro. Mola, mala. ¿A ti qué te importa? Yo no he oído un solo comentario original. ¿Original? ¿Y qué te parece esto? La sanguimántica quiere que te la folles. ¿Y lo que hacía su padre no es cierto? Déjame a mí. Mi padre... El padre de Rowling se follaba esta. Yo creo que... Él entendió eso, LOL. No crees que la palabra de Dios significa algo aquí, pedaraza. ¡Hadre mía, qué poquito respeto! Me insultas cuando tú eres peor. Si es que... No, no. Bueno, eso, ¿eh? ¡Eh! Que me quería pegar un bocado. Y ahora me escupe. ¿En serio? ¿En serio que ahora me escupe? No vale eso. Que tampoco quiero que me peguen un bocado ahora, coño. Quita. ¿Eres novia de... De... El Capitán García, ¿o qué? Con el parche ese que me llevas. Madre mía. Vamos. ¡Ah! ¡Vamos! A ver si nos corremos dentro. ¡Ah! 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 Ahí, ya está. Ya la hemos desfuegado del todo. ¿Qué ha pasado? Ha absorbido el portal hasta el siguiente nivel de la caja. ¡Rol! Y se ha convertido en la llave que abre la brecha. ¿Sí o qué? Está en su interior. ¡Se la ha comido! ¡Reúnete con los demás y preparate al señor! Se ha comido la llave. Pero trae la katana, la abro en canal y luego ya... Continuará. ¡Gracias!